bien vamos a comenzar con nuestro primer punto cadenita y ahora vamos a ir tejiendo un punto y una cadenita al aire nuevamente un punto y una cadenita al aire nuevamente un punto y una cadenita al aire vamos a tener que tener un total de 7 argollas en el gancho para formar lo que es nuestro punto o nuestra asa o nuestro cinturón o nuestro llavero recuerden que ustedes pueden utilizar este proyecto para muchas cosas para el hogar entonces le tiene que quedar un total de 7 ahora vamos a ir cerrando de dos en dos como si fuese el punto tunecino básico entonces vamos a cerrar ustedes pueden utilizar lana yo aquí estoy utilizando estambre pero ustedes pueden utilizar estambre, lana, hilo, hilo nylon o cualquier material que tengan a la mano ahora vamos a ir sacando como el tunecino básico argolla tras argolla hasta tener un total de 7 argollas vamos a repetir tres hileras antes de formar nuestro primer motivo entonces aquí en la cadena vamos a tomar la junta para que se vaya formando la trencita del costado ahora de uno primero y ahora de dos en dos van a ir sacando para formar lo que sería el motivo ahora cierran y nuevamente vuelven a sacar una hilera más porque son tres hileras antes de formar nuestro siguiente motivo o nuestro motivo de trencitas en relieve ahora sacan el último punto y ahora de uno en uno y de dos en dos van a ir sacando como es el tunecino básico recuerden ahora aquí vamos a formar lo que es el motivo vamos a tejer este punto primero y ahora este lo vamos a dejar este y nos vamos al día abajo ahora dejamos dos y en el tercero el punto doblamos y ahora una cadena y ahora de dos en dos voy cerrando ahora ahí está nuestro primer trenza ahora en este punto que está en la parte de atrás saco llevo 3 4 5 y 6 argollas 6 argollas ahora me vuelvo para atrás en este punto y ahora directamente donde nació la trencita aquí voy a introducir el gancho y voy a sacarlo una cadena y ahora de dos en dos voy a ir cerrando y 2 ahí hasta tener 6 argollas 2 4 6 luego me voy a la cadenita del costado y la dejo ahora tejo una cadena y de dos en dos voy a ir cerrando así ya formamos nuestro primer motivo de trenza como pueden notar ahora nuevamente lazada 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 y lazada en la cadenita ahora una cadena y voy cerrando de dos en dos de dos en dos y cierro ahora nuevamente aquí toca formar miren aquí está uno y en el dos aquí introduzco y ahora en el último en el tercera argollita introduzco el gancho y cierro de dos en dos y cierro en la parte de atrás hay una argolla esta entonces aquí la voy a tejer junta y de ahí voy a ir tejiendo las argollitas siguientes hasta tener 6 ahora teniendo las 6 me vengo una hacia atrás y la última donde nació pues la trencita anterior y ahora la voy cerrando de dos en dos ahí miren tienen que quedarle siempre seis recuerden hay dos cuatro seis y la última sale dentro de la cadenita del costado y ahora van cerrando ustedes de dos en dos de dos en dos de dos en dos si les está gustando el vídeo no olviden de comentarlo compartirlo y suscribirse que eso ayuda bastante mi canal quiero darle la bienvenida a todas las nuevas y no tan nuevas suscriptoras que están aquí en el canal muchísimas gracias se le aprecia muchísimo y saben que les quiero mucho bien aquí tejía está un poco más larga con este color cremita y miren queda de esta manera ahora vamos a cerrarlo supongamos que ya tenemos el largo deseado vamos a traer nuestra argolla o nuestro llavero y vamos a cerrarlo entonces vamos a introducir el gancho junto con la argolla y vamos a tejer un punto bajo nuevamente cerramos recuerden toman el trabajo la argolla y cierran con punto bajo nuevamente la argolla el trabajo y cierran con punto bajo nuevamente la argolla el trabajo y cierran con punto bajo y aquí toman el punto del costado y cierran con punto bajo una cadena y ya está listo para cortarlo y quedaría de esta manera su asa o su pues su llavero como ustedes más lo prefieran y quedaría pues de esta manera la verdad es un trabajo muy rápido fácil práctico y muy bonito para realizar o para regalar perdón bien espero y les haya gustado y si es así como siempre no olviden de comentarlo compartirlo suscribiéndose a nuestro canal y nos vemos en el próximo tutorial